Bienvenidos a este viaje por la diversión y la nostalgia Presionamos estar y volamos entre el tiempo y el espacio Enciende tu manía, ponte cómodo porque comenzamos Señores, muy buenas noches a todas las fanaticadas de Museo Nintendo Pues miren con quien me acabo de encontrar, al buen Zongo Es correcto, así es, muchísimas gracias mi buen Hunter Qué gusto que te diste una vuelta por acá, por la Ciudad de México Porque efectivamente tienes que conocerte Y mira, te regalé un pequeño presente Está muy padre Este tiene su historia, es mi examen final de diseño vectorial Pero es muy bonito, chequen esto Chequen esto Es un artículo de colección porque solamente existe una pieza Entonces Salió rayado Salió rayado Para todos ustedes, mira Es el calendario 2022 de San Gomar, por supuesto mi canal Este Y te lo regalo con muchísimo cariño Muchísimas gracias, pues este es el calendario Después va a sacar una de la Gloria Trevi, a ver si, no, pero oye, para los maneacos ¿Puedes sacar más? Debería sacar, no, pero me demandan Están increíbles, pero quiero que los maneacos vean la última página de este calendario Ya la pasaste Ya la pasamos Chequen nomás, esta hermosura, ahí les va Miren nomás A ver si el cansa me rosa, poniendo tantito hacia la luz Mira, ahí está No, te rayaste mi Zongo Y miren, para mi maletita, ahora hasta que voy de regreso ¿Y qué onda? Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar Esta noche Vamos a estar en el canal Simplemente colaborando en muchas cosas Y bueno, por supuesto, ahí en San Gomar, que es un canal También, tratemos ahí mismo, Montijo Sí, 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 pues aquí vivimos aquí al Zongo Qué buena onda que nos trajo todo esto para el canal Maneacos Bueno, vamos a seguir aquí con las colaboraciones en su canal y en mi canal Bueno, en mi canal Bueno, señores, aquí un pequeño presente Y estamos en contact Vámonos Miren nomás, qué chulada Este es el calendario 2022 de nuestro querido amigo Zongo Mag Zongo alias el señor Gamela Vean nomás este trabajazo que fue su trabajo final de la carrera Y pues con este se graduó Le mandamos muchas felicitaciones Y qué padre amigo, que lo hayas hecho Este, pues sí, nos vimos Yo me tenía que ir al otro día a mi pueblo Y pues nos vimos aunque sea 15 minutos Este, lo vimos ahí en el Metro San Cosme Todavía recuerdo Y pues yo estaba fascinado Porque me trajo este regalo, esta sorpresa Y nos trajo también un regalo Un perlí de Mario Bros Que parece ahí el logo de Museo Nintendo Nos trajo también este Un promocional de Mario Golf No sé de dónde se lo robó Y yo le dije Oye, ¿y yo qué te doy? Híjole, pues me tuve que quitar la camisa sudada Pero bueno, le dije Lávala hermano Esta playera es tuya Y le dimos la playera de Kingdom Hearts Que ahí les voy a poner una foto Este, por cierto Mucha gente está preguntando De este calendario Ojalá que Zongo pueda sacar Algunos en el futuro Para los maniagos O eso Pero ya que no puedo poner algo De Nintendo Pues por lo menos que ponga la Trevi O que ponga a Chun-Li Y a Morrigan Que está muy de moda Hay para todos los maniacos ¿No? Este Pues de mi parte A mí me gustaría ir con Rico Cory Del precio de la historia Para ver Cuánto me dan por este calendario Que es pieza única Les voy a decir Que onda Este Por cierto Este Este detalle Es legendario La verdad Yo estoy muy feliz De haber conocido a Zongo En persona Y espero conocer a más de ustedes A los maniacos A los hermanos de Museo Nintendo Entonces Todos ellos Y por cierto Este señores Sigan a Zongo En las redes sociales Él está en Youtube Está en Twitter Casi en todas las redes En Instagram Etcétera Este Y la verdad Estoy muy contento Que esta comunidad Siga creciendo Y creciendo Y creciendo Y yo espero Pronto conocer A varios de ustedes Y hacer cápsulas Como estas Maniacos Pues yo me tengo que retirar Como saben Aquí espantan Y pues ya saben Suscríbanse Este Compartan Este canal Con tus amigos Apoyen Denle like Y por supuesto No dejen de perderse Todo el contenido Que tenemos Y el contenido Que va a salir A futuro Ok Yo les mando Muchos saludos Y Con la frase Legendaria Maniacos Estamos en contra Hey Listen Listen